Gente que ya es navidad, ya pueden entrar al juego para reclamar su calcetín navideño y su Secret Saxton, así que métanse, porque sinceramente no sé cuánto dura lo que pueden canjear este calcetín, y si lo abren, pues mira, ya lo dijimos en el video pasado, pero te salen cosas tan bonitas como un VAPA Expander, así que mira, vamos a abrirlo aquí para que todos vean lo que toca este año, que es lo mismo que todos los años, y también hay nuevas cajitas y nuevos mapas, algo muy increíble, y aquí están las cosas que ya dijimos en el video pasado, ves? Ahí está el VAPA Expander para que lo cobren, vayan a cobrarlo al tiro los que son free to play. Si te vas a la parte de buscar partidas, salen 4 mapas nuevos, el tema de que se agregan nuevos mapas a Smismas es muy bueno, porque hace mucho tiempo que Smismas no tiene mapas nuevos, así que esto es algo muy muy bueno, loco. Mientras te voy hablando, van a aparecer algunas imágenes de los mapas nuevos, no he podido entrar, ni creo que puedo hacerlo, así que los dejo invitados para el directo en la noche, va a ser tardecito, así que voy a avisar por Discord en twitch.tv barra side live, para que veamos los nuevos mapas y cositas nuevas por ahí. Y ha regalado una nueva caja de Smismas como todos los años, en este caso también se agarraron nuevas tauna, las taun no sé dónde verlas. Los cosmetos que vamos a ver ahora, tristemente no los pude ver en la workshop porque me ganaron, la verdad, se acaban lo de ahí muy rápido. Así que este es el Top Hat color rojo, sinceramente no sé si se pueda ver esto muy bien dentro del juego, pero mira, son 3 regalitos, bueno un sombrero y 2 regalitos encima, nada increíble la verdad. También tenemos este, este creo que lo vimos en la workshop, es muy lindo, tiene animación, vale la pena que sea de este color, muy buena opción. También tenemos este cosmético de acá que se supone que es para el scout o será alclas, bueno tenemos un chuyo, un gorrito y un gorrito de navidad. Color rosadito, bueno morado, bastante, sí puede ser bueno porque ese bimoc es caro. Por aquí un sombrero de pirata, supondré que debe ser solamente para el deoman porque tiene la banderita del deoman, debe ser únicamente para él. Un gorrito de bruja pero de sí mismas, este yo voy por este cosmético, este tengo que comprármelo. También por aquí un cosmético que hicimos en la workshop, este es para el médico, muy buena loco, este es muy lindo, hay que conseguirlo. Por acá un gorrito tipo navideño, bastante lindo, se parece otro cosmético que hemos visto en el juego pero está bien. Una camisita para el heavy, ya, bien, no está fea. Un gorrito que no sé para qué clase puede hacer, quizás alclas porque tiene un sándwich y creo que algo para el demo también, un poco raro, no sé para qué clase puede hacer esto. Tenemos un reno pero versión robótico, ok, está lindo. Un gorrito de elfo con orejitas de elfo para el médico, bien, no está malo tampoco. Un sombrero de pino, mira tú, está... La verdad es que los cosméticos no es tan feo, a pesar de que estamos en el celeste no es tan feo, ¿ah? Ya, este, este lo vimos en la workshop, a mí no me gusta nada, la verdad. Pero menos mal que es celeste porque no vale caro esto, esto no va a valer caro. Por aquí un com... bueno, el primer cosmético feo de la caja, este sí que feísimo. Tenemos unas astas de reno pero de caramelo, ya, puede estar bonito. No sé si es solamente las astas o eso que está abajo también, no lo sé, la verdad. Esto ya me sorprendió, ¿por qué este cosmético es celeste? Este cosmético es muy lindo, lo que debería ser morado. No sé si ustedes piensan lo mismo, díganme en los comentarios porque realmente se ve potente este. Una barba de un dólar para el spy. No sé si viene con el gorrito también pero está súper, súper lindo. Unos zapatos de regalo de navidad que vimos también en la workshop, nada interesante la verdad. Por aquí unos pantalones con unas pantuflas de ratón creo, algo así, ¿no? Y el último objeto no puedo enseñarlo porque es una mascarilla, literal, es una mascarilla. Si la muestro, YouTube me va a chavo banear, ¿vale? No puedo poner mascarillas en YouTube porque si no un bot me detecta que el video es del COVID y bla 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 me tira para siempre. Así que el último cosmético es una mascarilla. Hay nuevos efectos inusuales que tristemente no les puedo enseñar porque yo no sé cómo ponerme en un servidor y mostrar los efectos. Hay gente que hace eso en sus canales, me falta aprender eso todavía así que lo siento mucho pero por mi parte no pueden ver los efectos inusuales porque no sé cómo mostrarlos. Ok gente, puedo encontrar algunas towns a excepción de una que no me salió en la workshop así que vamos a verlas. Vamos a ver qué tal son las nuevas towns y qué onda, pues bueno. Ok, como podemos ver tenemos una town que ya habíamos visto en la workshop de Steam que hacemos nosotros así que le tengo favorito. Esta town es muy buena, es un loop del Devoman así que perfecto, perfecto, perfecto. Segunda town, otra más que tenemos del aborto, bien. Qué lindo que salgan cosas que vemos en los videos. Esta también es una town loop, cierto, que es repetible todo el rato pero del médico así que estoy pero ultra ultra feliz. Ahí el médico relajado viendo las fichas de sus pacientes así que está muy muy lindo. Ahora sí que sí tenemos una town que creo que sí vimos, sí hemos visto en algunos videos pero creo que no le di favorito porque no me llamó tanto la atención. Ojo, salió esta town gente, o sea, es increíble, es increíble que haya salido esto. No sé, no tiene mucho sentido pero está muy bueno. Mira la animación, loco. Esta me sorprende porque rompe mucho lo que es el juego, es un cohete, pero volando, ¿sabes? Locura. Ya está, está muy linda. Otra town más que vimos en el aborto, estoy muy feliz gente. Qué lindo que salgan cosas que pudimos ver y votar nosotros, loco. O sea, somos partícipes de haber hecho que esta town salga, así que esta town yo me la consigo junto con la de Sawyer sí o sí, son town que necesito tener. Es básicamente el scout en modo patineta, ya está. De hecho vamos a poner por aquí para que se vea un poco mejor. Así se ve la town, es linda, loco. Es de movimiento por si acaso, sé que no se nota mucho pero es bastante bastante linda. ¿Para qué lo voy a decir gente? Otra más que votamos. La del Pyro con su mini piano es muy muy linda, ¿vale? Ahí les subí el audio para que escuchen. Está buenísimo, loco. Vamos a la siguiente. Otra town más que vimos es la World of Destines, es el tractor del Engineer. Yo en este caso no lo voté porque no me parece que esté tan bien hecho pero salió dentro del juego. Así que tampoco es malo, ¿eh? Creo que se fueron mucho por las town loop y por las town de movimiento, así que me gusta mucho. Es bueno que pongan town de movimiento, vean, muy pocas. Pusieron la town del partner, así que buenísimo, loco. Esta también la vimos en la workshop, o sea, creo que toda la town la vimos, todas las towns la vimos en la workshop. Yo estoy súper feliz, la verdad. Y me falta alguna que tristemente no me sale con el nombre, quizás le cambiaron el nombre porque era muy malo. Pero eso es lo que es la update de Navidad. Bastante buena, loco. Según leí en la ficha del update, dice que todos los cosméticos y burlas se pueden tocar con efectos en esta caja. O sea, te puede tocar una town nueva con efecto nuevo. Así que mira, si tienes suertecita abriendo cajas, pues te puede tocar. Eso es todo lo que salió en esta update. Está bastante buena, loco. Vayan a probarla. Yo haré directito más tarde. No puedo ahora porque estoy súper ocupado. De hecho, estoy usando mi tiempo, entre comillas, libre. Haciendo excusa para no hacer cosas. Nos vemos más tarde en Twitch. Voy a avisar igual cuando esté en directo. Así que ese directo va a estar bueno, loco. Quiero ver los mapas nuevos. Solamente pude ver imágenes. Así que vayan a verlo ustedes por mí. Sin más gente, recordad que un like, compartir, uníse al Discord. Y claro, si son los suscribirse, ¿por qué no? Bienvenidos.